Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega un nuevo clásico, pero en su segunda edición. Se trata de Mission Red Planet. Este juego es de selección de roles, está diseñado por Bruno Faduti y Bruno Catala, los Brunos, y publicado por Fantasy Flight. Así que vamos a ver cómo se juega. Muy bien, en Mission Red Planet se supone que somos corporaciones que vamos a ir a minar Marte. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos y los puntos van a estar determinados por la cantidad y la calidad de minerales que recuperamos. Cuando algún astronauta llegue a Marte se va a revelar uno de estos y conforme vaya avanzando el juego se van a ir puntuando en mayorías. El que tenga la mayoría en algún área se va a llevar en esta puntuación un mineral de estos que corresponde a cosas blancas. El que tenga mayoría en la segunda puntuación se va a llevar dos de esas que son dos de estos, equivalen a un punto. Y en la tercera puntuación se va a llevar tres. Hay distintos minerales y cada uno vale distinto. Por ejemplo, este vale dos puntos cada ficha de ese mineral y este vale tres. Pero esto está cerrado hasta que alguien llegue a Marte. Al principio del juego, a cada jugador se le va a repartir esta baraja con roles que van del 9 al 1. Aquí falta el 9 por ejemplo. Aquí está. Entonces, todas las barajas van del 9 al 1 y todos los jugadores tienen la misma cantidad de personajes. Ahí están todos. Ahí está el arte. Muy bonito. Por ejemplo, aquí está el Scientist. Y eso es lo que reciben al principio. También se les van a repartir dos cartas de misión que tienen puntuaciones para el final del juego y ellos se van a quedar con una. Ahí está. Esta lo que dice es que por cada set de tokens que tengas te van a dar dos puntos. O sea, si tienes un Celerium, un Silvanite y un Ice estos son, ya veis como se llaman, te van a dar dos puntos extras. También se van a poner al azar estos personajes y este va a ser el jugador inicial. En realidad no tiene tanto importancia el jugador inicial simplemente que se rompe empate. A partir del jugador inicial y hacia la izquierda se rompe empate y así es como se resuelven las acciones. Primero este y luego los demás. El turno está dividido en seis fases. La primera fase es que vas a seleccionar uno de estos personajes. Cada quien selecciona uno. Y luego se van a ir resolviendo los efectos. En orden descendente van a ir contando 9, 8, 7, 6, 5 y así hasta llegar al 1 y en cada número que corresponda vas a resolver el efecto. Por ejemplo, el azul escogió el Secret Agent. Eso significa que va a colocar dos astronautas en dos naves diferentes y va a forzar a una a que despegue. Las naves despegan siempre cuando se llenan. Por ejemplo, esta de Phobos tiene dos lugares y este jugador, el azul, va a poner una aquí, inmediatamente despega y va a poner otra acá. Y como no quiere que nadie vaya a Phobos, va por su acción a hacer que esta despegue. Como les dije, todos los jugadores tienen las mismas cartas. Vamos a ver qué hacen. El 9 te permite poner un astronauta en una nave que esté colocada y recuperas todas las cartas que hayas utilizado en su momento. Esta también regresa a tu mano. Cuando usas las cartas, se gastan. No las puedes volver a utilizar. El explorador te permite poner un astronauta en una nave atracada y luego puedes hacer tres movimientos en Marte. Los movimientos pueden ser de un astronauta tres lugares o tres astronautas un lugar o así. El científico te permite poner dos astronautas en una o dos naves atracadas y luego vas a poder tomar las cartas de Discovery o Mission o Event o así. Aquí está, una Mission. El Secret Agent fue el del ejemplo. Te permite poner dos astronautas en dos naves distintas y luego forzar a una a que despegue. El Saboteador te permite poner un astronauta en una nave atracada y luego destruir una de las naves que estén en el muelle. La FEM Fatal te permite poner un astronauta en una nave atracada y luego reemplazar a uno de los astronautas de tus oponentes en un lugar en el que tengas al menos uno tuyo. El Travel Agent te permite poner tres astronautas en alguna nave siempre y cuando quepan todos. El Soldado te permite poner a un astronauta en una nave atracada y luego matar a uno de los astronautas en una de las zonas exteriores de Marte y luego bajar a astronautas que tengas en Phobos a Marte. Y por último está el Piloto. El Piloto te permite poner dos astronautas en una o dos naves atracadas y luego mover el destino de la nave con estos tokens de acá. Básicamente, él decide a dónde va la nave. Puede ir a Valles Marineris, a Elas, a Mares Mareque, Mare Tirrenum, Tritonis Cirrus y así. Puede mandar la nave a donde él quiera. La tercera fase de la acción es cuando todos hayan resuelto sus personajes que estas personas van a aterrizar en donde corresponde. Aquí todos aterrizaron en Phobos. Se descubre esto. Y en las puntuaciones van a poder ganar puntos. La siguiente fase es que estas cartas se van a descartar. Se van al descarte. Y se van a colocar nuevas cartas. Después, el jugador que haya jugado el personaje al final va a obtener este marcador de turno y va a avanzar el turno al segundo. Aquí se van a jugar 10 rondas. Entre las 5 y las 6 se va a puntuar el primer token. Y luego entre la 8 y la 9 el segundo. Y al final se van a resolver estos efectos. Existen personajes que te permiten tomar cartas de estas que están aquí. Estas cartas son acciones, nuevas misiones o descubrimientos. Los discoveries que son estas que están aquí, cuando las tomas con el personaje 7, inmediatamente la vas a poner en algún lugar, en alguna locación, boca abajo, y solo tú vas a saber qué van a hacer. Estas tienen algunos íconos que se van a resolver en este orden. Después del turno 10, se van... Bueno, ya que estás en el turno 10, primero se van a resolver estas de átomo. Luego se va a hacer la puntuación y hay otros efectos con este símbolo. Y hasta el último se va a resolver esto. Por último, está esta carta. Vas a ganar 9 puntos si eres el jugador que tiene más hielo al final del juego. Si eres el que tiene más tokens azules. Y así es como se juega Mission Red Planet. Adiós.